Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy quiero que veamos cómo podéis generar más dinerito con vuestras landing page con el mismo tráfico, aplicando un pequeño script que se llama BackbuttonScript. Atentos, porque este tipo de scripts no están permitidas en todas las fuentes de tráfico. Es decir, por ejemplo, si me voy a comprar PopAds, ahí sí que me lo permiten, pero si me voy, por ejemplo, a Propeller o tal vez a Google, ahí no me lo permiten. Tienes que estar muy atento porque, aunque el script es bastante bueno, puede que no te dejen usarlo en determinadas fuentes de tráfico. Te lo dirán muy claramente, no se admiten BackbuttonsRedirection. Te dirán BackbuttonsRedirection o bien Redirections. En este caso es el BackbuttonScript. Y es muy sencillo de aplicar y te puede servir para generar más dinerito. Y ahora mismo te voy a decir cómo y cómo puedes aplicarlo. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta, porque créeme que este video te va a gustar. Y sobre todo, a que compartas este video. Compártelo con tus amigos emprendedores y ponerlo en marcha juntos. Es la única manera en que de verdad vamos a hacer dinero juntos. Mirar, vamos a ver cómo es esto de más dinerito con tus landings, con el mismo tráfico y el BackbuttonScript. No voy a entrar ahora mismo en qué oferta, cómo la vas a correr, qué tipo de tráfico. No, simplemente te voy a decir cómo aplicar este script y por qué es importante. Yo lo uso mucho y la verdad es que me ha resultado a veces mejor que la oferta principal. Vamos a ello. Vamos a suponer que tengo esta landing page. Mira, este es mi landing, sencilla, bla, 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 un botón de jugar ahora y ya está, eso es todo. Y vamos a suponer que yo llegué a esta landing, yo llegué porque compré tráfico push y llegué a esta landing. Y cuando yo llegué, yo usuario la vi y dije, uy, no me gusta, me voy para atrás y le doy a este botón de retroceso. Te lo voy a mostrar ahora mismo. Este botoncito de retroceso. En este caso no hay nada porque es un ejemplo, pero si le doy aquí. Pero cuando yo estoy navegando yo usuario, bueno, pues aquí hay cosas que yo he estado viendo. Vamos a suponer que yo estoy haciendo tráfico y he puesto aquí un ejemplo de cómo llega la gente. Vamos a suponer que llega, le dan clic aquí, le das clic y te llega a esta página, sin más. Y resulta que, aunque yo la veo bien y tal, no es lo que me interesa y le doy al botón de retroceso porque no me interesa. Entonces me voy aquí y le doy y me lleva a la misma página. Bueno, pues el script lo que va a hacer es que cuando le den clic al botón de retroceso van a ir a otra oferta. ¿A qué oferta? La que yo les diga. Mira, este es el código de lo que hemos visto ahora. Aquí está. Y este es un código muy sencillito, no tiene nada. No es apenas nada, está muy sencillo. Y lo que yo le voy a poner es un botón de retroceso. Ya lo tengo cargado, es este. Mira, es este pequeño script. Y yo le he puesto aquí que vayan a Google. Cuando le den clic al botón de retroceso llegarán a Google. Fíjate, vamos a correr esta. Chrome, Firefox. Aquí la tenemos. Tal cual, si le doy al botón de retroceso que no estás viendo, bueno, pues no pasa nada. Y me voy a ir a la que tiene esta, a la que tiene este script. Le voy a dar clic a Chrome, Firefox. ¿Ves? Aquí está la paginita. Y yo digo, ¡ay, no me interesa! Y le voy a dar clic al botón de retroceso. Lo voy a subir para que lo veas. Botón de retroceso. Y me lleva a Google. ¿Por qué a Google? Porque yo le he dicho que me lleve a Google. ¿Ves? En mi script. Aquí está. Location replace Google. Yo aquí, ¿qué voy a hacer? Le voy a poner otra oferta. Otra oferta que puede o no ser parecida a la que yo estoy corriendo aquí. Si aquí yo veo que es gente que está viendo juegos y le he puesto este juego y no le interesa. Bueno, pues en el botón de retroceso, en lugar de que salga a Google, yo le pongo otra oferta parecida. O bien lo envío a un smart link. O bien lo envío a cualquier otra cosa. Y de esta manera, el tráfico, cuando la gente llega aquí y dice, ¡ay, no me interesa! Y le da al botón de atrás, en lugar de perder ese tráfico, tengo una segunda oportunidad de convertir. ¿Qué segunda oportunidad? Esta. Esta es la segunda oportunidad que tengo de convertir poniendo este pequeño botón de retroceso. Bueno, eso es todo lo que quería decirte hoy. Este es un vídeo súper, súper cortito para que veas cómo funciona un botón de retroceso. Cómo puedes aprovecharlo para duplicar tu tráfico. Es decir, tener dos oportunidades. ¿Ves? Porque si aquí no me interesa y no le doy clic al botón de Play Now, pues me voy a ir para otro lado. Pero si le doy al Play Now, ¿ves? Bueno, aquí me dice que no porque no he puesto todavía la URL. Pero le voy a dar al botón de atrás y me va a llevar automáticamente a Google, en este caso. Me lleva a Google, pero yo no quiero que me lleve a Google. Yo le pondré una oferta y así ya tendré otra oportunidad de convertir ese tráfico. Bueno, márquete, lo voy a dejar hasta aquí. Este ha sido un mini, mini vídeo. Espero que te haya gustado este código, que es el Back Button Script, para generar más dinero con tus landing pages. El tráfico es el mismo, pero lo vas a aprovechar al doble. Vas a tener una oportunidad adicional de convertir la oferta. Tú tienes que estar muy listo para ver qué vas a poner en el botón de retroceso. Un Smart Link, una oferta parecida a la que tienes, una oferta completamente diferente a la que has puesto en tu landing. En fin, tú ahí ya le das vueltas, le das ingenio y vas a ver cómo vas a generar más ingresos con tu mismo tráfico, con tu misma landing. Puedes enviarlo a otro landing, aquí ya es echar a volar la imaginación. Márquete, lo voy a dejar hasta aquí. Aquí abajo te voy a dejar el enlace al script para que te lo puedas descargar y ponerlo en tus landing si te interesa. Y aprovechar ese tráfico que estamos haciendo todos nuestros esfuerzos, que estamos pagando o que estamos haciendo orgánico. Bueno, tú aprovechas ese tráfico y tienes más oportunidades de monetizar con la misma landing y con el mismo esfuerzo. Márquete, un abrazo muy fuerte y recuerda que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!